bienvenidos bienvenidos al altar de mi corazón he venido a presenciar a toda la humanidad con un sinfín de colores y de ambiciones para cada ser viviente un mundo para cada uno una utopía un conseguir sus metas sus más altas elevadas timas sus más ambiciosos propósitos que lo tengo para todos que lo tengo planeado un mundo bien estudiado tú solamente sígueme visita mi canal hasta luego señor buenos días qué alegría me dar ver a la gente hacer deporte y si algún día hubiese llegado a pensar que podría ser mejor lo que me valía más era empezar a andar mi patata caliente está poco sintiente está poco hecha poco revenida que mira que me vale la vida en un mundo cambio a la realidad en un segundo he venido desde otro lugar del universo para concernir a este contexto y quiero al ángel más lindo de la tierra a la flor más pura que pudieron mis manos tocar al sexo más delicioso que mi pene pudo entrar las cosas más bonitas que me dijo al oído y las canciones que vinieron después necesito parar un poco pero está arriba este ritmo no se va a terminar así como así vamos a tener que acabar en colofón me veo enganchado en este beat que se para de vez en cuando y que me deja subir el ritmo de la canción que qué más quisiera niña nueva que tenerte en mis sábanas limpias he comprado una almohada recién hecha llena de plumas como el colchón que acoge a tu ser quisiera ser el principio del todo quisiera ser la luna que te vio nacer quisiera ser el sol de tu amanecer quisiera ser la lluvia que cae sobre su talento quisiera ser tu cuerpo en un invierno quisiera yo pensar que me gustas de verdad quisiera yo tenerte como a la brisa a mitad pero algún día de estos mira tú que no me lo pienso y que voy a por ti mi niña diosa y que voy a por tu talento había un día insano en el que me salía a caminar mi cuerpo estaba algo raro, algo raro y me faltaba el oxígeno para respirar pero yo sabía que tenía que seguir caminando que pase lo que pase lo único que de aquí me iba a sacar era el caminar caminar y caminar persiguiendo la línea del horizonte del horizonte es la utopía que se deja cuando nos acercamos a ella pero nos anima a seguir caminando ya lo dijo Galeano estamos todos hechos de amor somos fueguitos en la interperie que nacen con corazón y hay algunos fueguitos que incendian todo lo que tocan con su viva voz otra vez otra vez otra vez aquí en el punto de partida pase hasta el cartel y volvemos así no nos perdemos que qué sería de esta vía nueva que qué sería por la tormenta que ha de llegar sin más allá del tiempo que pasamos juntos lo que te recuerdo es por lo que te amé tantos versos escritos, tantos trozos dedicados tantas fotografías altuntón tiradas que sabías que era yo, que sabía que eras tú que siempre estuvimos juntos mi amor y ahí adelante hay un portal dimensional que voy a volver a atravesar la gente me pregunta qué es eso de los portales dimensionales es un Stargate una puerta que te transporta a un universo cuántico el universo es un tubo, sí pero está completamente arrugado como una pelota de papel aluminio como una pelota de papel albal que antes era plana pero que ahora está inmersamente interconectada que qué más quisiera que tener una base nueva nos vamos a dar la vuelta no quiero seguir caminando me estoy cansando ya que esto de recitar y andar no es lo mismo que estar sentado en el Google ahí mirando a la pantalla y que yo salgo y me lo curro no vosotros youtubers de mierda y ratones de biblioteca todo el día conectados a una pantalla y yo me conecto a los sensores que me capturan la imagen me conecto a los micrófonos me conecto a la audiencia por favor si no lo has hecho aún suscríbete y dale un like si te ha gustado si no te ha gustado haz lo que quieras puedes seguir caminando o llamar el próximo día a mi puerta para ver si alguien te abre y te da la respuesta que qué más quisiera yo que tener la tuya un mundo ideal para ti decorado con las constelaciones perfectas para tu signo, lugar y momento un cielo estudiado perfectamente organizado para que las lluvias ameinen la sed en tu corazón y las nubes te libren de la luz del sol y no sé si se oye bien debería de haber hecho alguna prueba yo creo que sí se oye pero bueno a lo que desarrolle cualquiera con su tema a lo loco que está buena que quiero llegar a pensar que de ti algún día me voy a zafar pero que mira me tienes preso me has hecho una llave de cobra con tus piernas en mi cintura me tienes amarrado a mi compostura no quiero cantar la música que otros me dan enlatada quiero resurgir la vida con la música dada así como llega mi verso así como brota mi contexto así como loco y y y y y y